El Número 60 Ramón Orduño, el corredor se va a llevar El Cazador, el Cazador Ahí está, señores Este es el Cazador Este es el Cazador Cuadro, cuadro, cuadro El Cazador, el Cazador El Cazador, el Cazador El Cazador, el Cazador El Cazador, el Cazador El Cazador, el Cazador, el Cazador El Cazador, el Cazador El Cazador, el Cazador El Cazador, el Cazador El Cazador, el Cazador, el Cazador El Cazador, el Cazador El Cazador, el Cazador Con un trago del 70 El Cazador, el Cazador El Cazador, el Cazador, el Cazador, el Cazador El Cazador, el Cazador, el Cazador El Cazador, el Cazador, el Cazador, el Cazador El Cazador, el Cazador, el Cazador, el Cazador El Cazador, el Cazador, el Cazador, el Cazador Unos caballos de carrera, que han dejado gran dinero En el rancho del azul, se hacen buenos cotorreos Y se diga en la cabaña, entre medio de los cerros Muy tranquilo por las buenas, no le gustan los problemas Pero si es rápido, suenan cuatrocientos cargadores Que le hacen los favores, que ayudan con los traidores A la orden, sí señores, somos puros cazadores Muchísimas gracias El cúmico de la jungla que por fama es muy ligero Se enfrentaría con la extraña, traía un récord muy certero El Taste de Zaragoza, doscientos metros corrieros